Un coronel de la Fuerza Aérea fue cesado por actitudes indecorosas. Tendrá sumario, arresto y será sometido a un tribunal. Estaba viviendo desde los Estados Unidos donde se encontraba en misión. Un coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya que estaba en misión en Estados Unidos realizando un curso de inteligencia en el Colegio Interamericano fue sancionado por conducta impropia, acusado de masturbarse durante una videollamada de Zoom. El funcionario está en viaje de retorno a nuestro país. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea se refirió a esta situación. Llega por, informa el oficial superior que tiene que separarse del curso porque fue observado por el que dirigía ese curso. Es así como empieza todo. Al hacer un informe, informar de esto, automáticamente se empiezan todos los canales. Acá va a pasar a cumplir una sanción, acorde a lo que dice la ley, de la máxima posible. Normalmente las sanciones más severas son el arresto a rigor. El arresto a rigor queda en una unidad, excluida un cuarto, hasta que se determine. La investigación sumaria va a determinar cuál es el otro escalón que se va a tomar. En las condiciones de este individuo que está al final de la carrera pueden pasar dos cosas, se le dé de baja o que pase retiro voluntario.